¿Qué tal? Muy buenos días, el gusto es mío para poder hablar un poco sobre lo que es el tema de turismo, una de las actividades que de una u otra manera muestra lo mejor de lo que tiene Bolivia. Diego, estamos muy emocionados de conocer más sobre las propuestas que nos trajiste el día de hoy, pero antes, cuéntanos un poco cómo y cuándo nace Turismo El Alto, ¿cuántos años llevan en este fascinante mundo del turismo? Adelante, por favor. Bueno, mira, yo vivo en El Alto toda mi vida, he tenido la oportunidad de trabajar en gestión pública, tanto en el municipio del Alto como en La Paz, pero Turismo El Alto ya nace como una idea, te diría el 2014, 15, y bueno, en ese trayecto he decidido independizar, hacer una operadora propia, que de una u otra manera muestra un turismo de altura, muestra un turismo de altura en cuanto a calidad, servicio y otros aspectos, y así también se vincula a lo que es El Alto, porque muchos piensan que El Alto es un sector muy, como te digo, conflictivo en el tema del caos vehicular, su imagen, entonces El Alto sí tiene una potencialidad turística muy importante de Bolivia, entonces, legalmente ya Turismo El Alto lleva a tener cuatro años como una operadora que está trabajando tanto en El Alto como en otros destinos turísticos de Bolivia. Qué impresionante, Diego, estos años, ¿no?, que llevan ya de experiencia, sin duda reflejan también esa pasión por mostrar lo que es la hermosa ciudad de El Alto, también mostrar lo que Bolivia tiene para ofrecer, y Turismo El Alto no solo nos muestra lugares hermosos, sino que también nos llena de mucho orgullo descubrir rincones mágicos de nuestra Bolivia, que pocos tienen ese privilegio de conocer. Cuéntanos un poquito ahora, ¿qué tipo de servicios y comodidades ofrece Turismo El Alto para garantizar la seguridad y el confort de todos los clientes? Adelante, por favor. Bueno, en primera instancia siempre trabajamos con gente que está vinculada al tema de turismo, ¿no? Desde un transportista, con transportes que son adecuados para el tema de turismo, que va a tener desde un oxígeno, el tema de seguridad, hasta un extintor, ¿no?, siguiendo las normas. También trabajamos con guías de turismo, tanto por nuestra empresa, que están debidamente capacitados y certificados por nosotros, porque siempre manejamos una trilogía que es naturaleza, cultura y aventura. Entonces, también trabajamos con otro tipo de guías de turismo que no son tan especializados como el que manejamos. Así también siempre tratamos de que, aparte de confort, seguridad, que las personas que adquieren nuestros servicios o toman nuestros servicios se lleven una experiencia de vida, ¿no?, más allá de un simple viaje. Qué importante resaltar, Diego, que Turismo El Alto, como nos dijiste, se dedica a ofrecer servicios de primera calidad, precisando siempre la seguridad y el confort de todos sus clientes. Desde el momento en que uno se une a uno de sus tours, puede sentirse seguro de cada detalle, que ha sido cuidadosamente planificado para brindar una experiencia segura, cómoda e inolvidable. Es muy importante saber que los viajeros están en muy buenas manos con Turismo El Alto. Ahora, por favor, Diego, cuéntanos qué lugares y ofertas especiales nos trajiste el día de hoy para ofrecer para que nuestra audiencia, nuestros televidentes puedan conocer más de nuestra hermosa Bolivia. Adelante, por favor. Mira, mayormente nosotros trabajamos con turismo especializado. Estamos muy desacuerdo en trabajar con el turismo tradicional, el turismo clásico, que de eso ya hay mucho, ¿no? Entonces, eso ha hecho que Bolivia se consolide como un destino clásico y tradicional. Entonces, trabajamos mucho con destinos o actividades diferentes que están vinculadas desde ecoturismo, por ejemplo. Hacemos observación de aves, tanto en lo que es altiplano, podemos hacerlo en la Ciudad del Alto, podemos hacerlo en el Valle de la Paz, en los Yungas o a nivel Bolivia también, porque tenemos el 14% de las aves del planeta Tierra que están en un país mediterráneo como es Bolivia. Entonces, eso es muy importante para ir diversificando la oferta y trabajando con un turismo especializado. Esto lo hacemos con niños también, con unidades educativas, porque es importante que los niños se adentren a lo que es nuestra avifauna, nuestros espacios naturales y así también tengan una experiencia para que de una u otra manera formemos gente con calidad y calidez humana, ¿no? A la vez también trabajamos con un turismo de insectos y artrópodos, que es biólogo por un día, en el cual los niños de una u otra manera pueden interactuar con todo lo que es la entomofauna, porque, bueno, desde niños ya nos enseñan, ¿no? Si vemos una araña o algún insecto lo matamos. Entonces, todos los insectos y artrópodos cumplen un rol muy importante en los ecosistemas. En el tema cultural trabajamos mucho con el tema de cosmovisión andina. Justamente el día domingo hemos tenido un tour místico, en el cual hemos hecho una visita a huacas, a pachetas sagradas, ya que estamos en el Acampaxihua o decimos el tiempo con boca, ¿no? Es un tour muy interesante que tanto está la parte académica, científica, que también hacemos la visita con una mauta. En este caso hemos visitado a pachetas y huacas del Chacatay del Huayna Potosí. También trabajamos mucho con el tema de los cholets. Representamos la marca de Freddy Mamani, que es el creador de los cholets, con el tour de los cholets, en el cual mostramos un el alto que ha crecido de una manera significativa, tanto hacia los costados como hacia arriba, y sobre todo económicamente, ¿no? Entonces, los cholets son sin duda los palacios aimaras por excelencia que han dado la vuelta al mundo. Entonces, también trabajamos con el tema de recorridos más vinculados al tema cultural, donde mezclamos la antropología, historia, sociología, para que la gente entienda los procesos de evolución que ha habido en las sociedades. Y en Aventura trabajamos mucho con montañas, caminatas, tanto por el Huayna Potosí, Chacataya, Charquini y otros, o sitios que tengan potencial, ¿no?, como Baís Interandinos. Toda nuestra información o toda nuestra oferta turística está tanto para gente local, para colegios, familias, parejas, como también obviamente para un mercado extranjero. Todo lo pueden encontrar en nuestras redes sociales como Turismo Alto o en nuestra página web, ¿no?, como turismolalto.com. Qué hermosos lugares, los acabas de explicar, Diego. Ya lo saben, si buscan una experiencia auténtica que les conecte con lo que es la naturaleza, el ecoturismo, que es algo muy impresionante, ¿no? Turismo Alto es una excelente opción, ¿no?, que ofrecen este tipo de tours que llevan a los paisajes más espectaculares y escondidos de nuestra hermosa Bolivia. Los tours no solo son simples recorridos, ¿no?, son experiencias diseñadas para que cada viajero sienta lo que es la verdadera esencia de Bolivia. Qué variedad tan bonita nos trajiste el día de hoy, Diego. Por favor, cuéntanos cómo y dónde pueden obtener más información, reservar estos paquetes que nos trajiste el día de hoy, un número de referencia también y nuevamente repitamos las cuentas de las redes sociales. Adelante. Bueno, mayormente todos sabemos que hoy en día nos comunicamos por WhatsApp. Pueden encontrarnos por WhatsApp al número 699-40021. O, como decía, en nuestra página web van a encontrar toda la información, también está vinculada a nuestro WhatsApp. Nuestras redes sociales, desde TikTok, Instagram, Facebook y otros, o YouTube, estamos como Turismo Alto. Si quieren pasar para que les expliquemos de manera detallada, pueden venir por nuestra oficina. Estamos en la avenida Arce, en el edificio Federico de Emer, en el piso 4, oficina 10. Cabe mencionar que eso está casi frente a lo que es la Plaza Bolivia o la Embajada de Brasil. Entonces, mayormente, venir por la oficina ya es una información más personalizada, ¿no? Claro que sí, qué lindo. Queridos amigos y televidentes, el mundo está lleno de maravillas y Bolivia es un tesoro que debemos descubrir, cuidar y compartir. No dejen pasar esta oportunidad, viajen, descubran, enamórense aún más de Bolivia, porque cada rincón de nuestra tierra hay una historia que merece ser contada, merece ser conocida y vivida. Acompañemos, ¿no? Todos en esta aventura y hagamos de cada viaje un recuerdo inolvidable. Muchas gracias, Diego. Ha sido un verdadero placer contar con tu presencia, por traernos estas hermosas propuestas y destinos que nos has presentado el día de hoy. Y qué mejor manera de hacerlo con Turismo El Alto, una operadora de turismo que no solo nos guía en estos viajes, sino que también nos cuida, asegurándose de que cada experiencia sea tan inolvidable como segura. Muchas gracias por tu visita, Diego. Es un placer, es importante apostar por un turismo organizado, planificado, seguro, porque eso también va a hacer que a través de un servicio que tú adquieres, estás fomentando a la economía que va en cadena, ¿no? Desde el transporte, el guía, la comunidad que nos recibe. Entonces, es importante también verificar que sea una empresa legal, ¿no? Hoy en día ha habido mucho dumping, decimos eso, en empresas que no son legales. Entonces, es importante tener una experiencia, hacer un pago justo cuando visitamos una comunidad turística. Entonces, el turismo es una de las herramientas poderosas para generar una economía, un desarrollo humano social y sobre todo ambiental. Entonces, con el turismo ganamos todos, decimos, ¿no? Muchas gracias por estar en el programa y, bueno, hasta otra oportunidad.